Hola a todos, en este ejercicio nos pide que determinemos el campo magnético en el centro de una espira de radio R por la que circula una corriente I. Para calcular el campo magnético, en los ejercicios anteriores lo que hemos hecho ha sido calcular la fuerza producida por ese campo magnético. En este ejercicio es el primero en el que vamos a calcular cuál es el valor del campo magnético que está generado por una corriente que circula por un hilo, o en este caso por una espira. La corriente del campo magnético va a estar definida por la ley de Biotisabar como el diferencial del campo magnético va a estar generado por mu sub cero partido de 4pi, esta es la ley de Biotisabar, por la intensidad que está circulando por el alambre, diferencial de L vectorial, U sub r vectorial partido de r cuadrado. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Vamos a ponernos en ella para describir qué significa cada uno de los elementos. Diferencial de B es el campo magnético que se ha generado, que se va a generar por la intensidad I que está circulando por el alambre. Ese alambre va a tener una longitud determinada, pero hay que considerar cada diferencial de L de ese alambre, hay que integrar la longitud, puesto que el alambre va a tener una orientación que va a ir cambiando, entonces hay que integrar todo el diferencial de L. Y U sub r es el vector que conecta el diferencial de L que estoy considerando con el punto donde quiero calcular el campo magnético. En este caso particular, donde tengo una espira circular y quiero calcular el campo magnético en el punto central, tengo que ir considerando todos los diferenciales de L, todos los diferenciales de L, diferencial de L, diferencial de L, diferencial de L, todos los diferenciales de L y su orientación respecto a un vector U sub r que está en la dirección de diferencial de L hacia el punto P donde quiero calcular el campo magnético. Ojo que ese vector tiene módulo 1, es un vector unitario, no tiene un módulo, el módulo no es distinto de 1, el módulo es 1. Por lo tanto, es como multiplicar por 1. Lo que sí me interesa es la dirección relativa entre los vectores diferencial de L y U sub r. Eso me va a dar la orientación del campo magnético diferencial de B y al integrar la dirección total del campo magnético B. ¿Qué más nos queda? La distancia. Esta r es la distancia, esta distancia que hay entre cada diferencial de L y el punto donde quiero calcular el campo magnético. Vamos, ya que sabemos esto, vamos a aplicar esta ley de Biotisabar a este caso particular. Muy bien, tenemos que integrar, tenemos que integrar diferencial de B, la integral de diferencial de B, tiene que ser igual a la integral de mu sub cero partido de 4pi por la intensidad diferencial de L vectorial U sub r partido de r cuadrado. Tenemos que hacer esta integral. Ahora bien, voy a sacar de la integral todo lo que es constante. ¿Qué es constante? Mu sub cero es una constante de magnetismo. 4pi es una constante, son constantes. La intensidad que está circulando por la espira es una constante. ¿Qué más tenemos? La r, la r, la distancia entre cualquier punto de la espira y el centro donde quiero calcular el campo magnético, entre cualquier diferencial de L y el centro, la distancia es r. Por lo tanto, r es una constante también. Lo saco como r mayúscula al cuadrado, es una constante. Y lo que me queda dentro de la integral es diferencial de L vectorial U sub r. Vamos a centrarnos en cuánto vale esa integral. Diferencial de L vectorial U sub r. Esto va a ser igual a la integral de diferencial de L por el valor de U sub r, que es 1, es un vector unitario, por el seno del ángulo que forman diferencial de L y U sub r. Perdón, diferencial de L, vamos a volver a representarlo. Diferencial de L tiene esta dirección, diferencial de L. U sub r tiene esta otra dirección, U sub r. Por lo tanto, forman 90 grados por el seno de 90 grados. Y además, el sentido del campo magnético final va a estar dado por ese producto vectorial. Por la regla de la mano derecha voy de diferencial de L a U sub r, voy del vector diferencial de L a U sub r y sale que el campo magnético sale como resultado un vector hacia afuera. Un vector hacia afuera, es decir, diferencial de L vectorialmente por U sub r va a dar como resultado un vector B que sale del plano. Por lo tanto, ya retomo, bueno, ese vector B que sale del plano va a estar, como me indica aquí en el enunciado, va a estar en el eje X, es decir, un vector B, un vector unitario Y. Quito la flecha de vector, por lo tanto, B, campo magnético B, en el eje Y. Por lo tanto, ya puedo aplicar, ya puedo sustituir toda la parte del producto vectorial y me queda que B, el campo B, va a ser igual a todas las constantes que ya habíamos obtenido, un sub cero, todas las constantes que ya habíamos sacado de la integral, un sub cero Y partido de 4 pi R al cuadrado, un sub cero Y partido de 4 pi R al cuadrado, por la integral de diferencial de L por 1 por el seno de 90, que es 1 por diferencial de L. Es decir, mu sub cero, este es mu sub cero, por la intensidad partido de 4 pi R al cuadrado y luego el diferencial de L lo tengo que integrar desde cero hasta la longitud total, 2 pi R. Por lo tanto, por 2 pi R. Como resultado, nos queda mu sub cero y partido de 2 R sería el campo magnético en el eje X. Reescribiéndolo, el campo magnético B va a ser mu sub cero y partido de 2 R en el eje X para una espira completa. Este sería el campo magnético producido por una espira circular completa en el centro, en su centro. Y el campo magnético de la línea 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 de la línea